¡Ya va! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Pero qué está ocurriendo, Andrés? Porque todo tiene que ser un peo contigo, Andrés. No puedo más. Porque el que tenemos que cambiar es tú. Me explico. ¿Qué pasa? Explíquese. Esa silla tiene un gran valor. Ajá. Por ahí han pasado grandes y pequeñas personas. Y yo siento que nosotros no podemos estar dando esa silla así, a diestra, a siniestra, sin ningún tipo... ¿Pero cómo? Pero Michelle tiene todos los papeles... No, no, no. Yo a Michelle la estoy conociendo hace poco. Como todo lo de Venezuela. Por eso, pero yo siento... No es persona de tu confianza. Yo siento que para hacerle justicia a esa silla Michelle no simplemente puede llegar a sentarse aquí sino que tenemos que hacerle un casting. ¡Ay, coño! Porque fíjate, la responsabilidad... ¿Qué tipo de casting? Porque me interesa. No. A mí también. Te escucho con atención. Involucra un sofá o ese otro tipo de casting. No tengo que revisar el historial de tu celular para saber en qué categoría estás. Pero no, mira, para ser integrante de la mesa allí tú tienes que ser una persona integral. Ok. Mira, la gente está aquí apoyando a Andrés y que pague la novatada. Andrés te apoyo. ¡Ah, qué linda esta audiencia! No te dirías a la audiencia todavía que todavía no has pasado el casting. Disculpa, amiga. Esto es lo que hay que pagar para que pusiera una tarjeta de crédito para comprar las cámaras. O sea, eso es todo... Si no, ¿me llevo mis cámaras? No, Andrés. Y mi pelota cuadrada. No, tú eres chompiras. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Andrés? Dime. ¿Por qué tengo que pasar para estar en este programa? Mira, primero que nada, este va a ser un casting de tres partes. ¿Tres partes? Porque si bien... Arriba, al medio, al lado. Adelante y atrás. Pónganse serio, por favor. Ok. Un música serio otra vez. Una seriedad es los miércoles, vale. Vamos a la primera parte. Para ser integrante de Mañanitas tú tienes que ser una persona, un host que pueda actuar. Ok. ¿Actuar? Claro. Pero si esto no es una novela, Andrés. No es una novela, pero a veces nosotros actuamos. A veces tenemos novelitas. Un culebra. Aquí se arma mucha culebra, así que es importante... Mucho drama, mucho drama. Es importante que aquí se sepa actuar. Por eso yo traje hoy una escena de la novela Corazón Indomable. ¿Qué es esto? Esto es verdad, esto es verdad. Una escena... ¿Qué diferencia hay entre la novela Corazón Indomable a Corazón Domable? Bueno, que uno es más dramático. Porque a veces es como Corazón Salvaje. Pero el mío es salvaje. Bueno, perfecto. Así que bueno, yo he traído aquí el libreto de la escena. Ah, ¿tenemos el libreto? Sí. ¿Quién soy yo, señor director? Yo me imagino que soy la secretaria, ¿no? Tú eres la sirvienta. Tú eres la sirvienta Ofelia. Michelle, tú vas a representar a Simona. Voy a meterme en mi papel de Ofelia. ¿Yo soy don Octavio o Miguel? Yo soy Miguel. No, ¿sabes qué? Te voy a dar a... No, te voy a dar a Miguel. Yo soy don Octavio. Ok. Señora, amiga, ¿no quieres aprovechar ahí para mi casa y ayudarme un poquito? Una lavadora, una secadora. Discúlme. Una vez más, Michelle. Disculpa. Esto no va a ser cierto. Amigo, vale. Bueno. Solo que digan o no. Esto es como casarse virgen. Porque me invitaron para acá y me van a hacer la prueba después. No vale. De verdad. A pesar de que tú sientes de que estás ahorita muy relajada, pero el casting ya empezó y te voy a decir no vas bien así porque no te estás tomando esto nada en serio. Bueno, comencemos entonces. Dije, pues. Escena de corazón indomable. Simona se queda ciega. Ok. Ay, perdón, señora, pero don Octavio está impaciente. Dice que se le va a hacer tarde para la consulta del doctor. ¿Señora? ¿Señora? ¿Le ocurre algo? ¿Señora? No veo, Ofelia. No veo nada, Ofelia. Ofelia. No veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora, señora, por favor, tranquilízese, señora. Espéreme, espéreme tantito que voy a llamar a don Octavio. Espéreme un momentico, señora, tranquilízese, por favor. ¡Don Octavio! ¡Don Octavio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alex, tú eres Miguel. Ok, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es el dolor de cabeza otra vez? Simona, ¿qué te pasa? Simona. Simona. Estoy ciega, Octavio. Estoy ciega, no veo nada. ¡Abre los ojos, Simona! Simona, abre los ojos. ¡Ábrelos, Simona! ¡No veo! Ábrelos, mi amor, por favor. Simona. Te veo de nuevo, mi amor. Te veo de nuevo. Ophelia, Miguel. Y... Sim. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Ah! No veo.